En realidad no hay... Ahorita que pasa el último, que digan en qué número nos están foliados, ¿no? Pero igual te digo, nos decían que como 300. Otro que nos ponemos de los decenó que nos dan las tabules allá, para que también sepan... No le digan, 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 no le digan... No le digan, no le digan, no le digan, no le digan, no le digan... No le digan, no le digan, no le digan... Yo traigo un chorro de problemas, ya llevo 6 horas y media... Y así me quedo... Llego como 5 meses al baño... 6 horas y media... ¿Qué tiempo lleva aquí? 6 horas y media... ¿A qué hora llegó? A las 10. ¿A las 10? ¿Y qué le dijeron cuando llegó? ¿Le dieron algún número o algo? ¿Número? ¿No? ¿No? ¿O sea nada más se formó? Sí, pero lo único que se metía es que no hacían cola. ¿Se metía gente que no hacía cola? Sí. Que se hacían a la sorda, así que acompañando al abuelo. Aquí en la tercera edad se metían muchachas a acompañarlo y votaba. En esta parte. Y también hubo hace rato, en la mañana, los policías que se formaron, eran unos 8 o 9 y se anexaron como 20 policías. Le dije, ah, ustedes son los que entran. Ustedes son... Perdón, ese es el ejemplo que dan ahorita. ¿Qué será elaborando? Es una basura, la verdad. La policía ya no inspira confianza. En mi punto de vista prefiero librarme de los policías que de los malandros. Claro, claro. ¿Ya votó o desistió? Sí. Voté. Ya votó. Espero que valga la pena las 6 horas y media y que gane mi candidato. Que sea el cambio por México. Más que nada. Gracias. 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 En esta fila que estamos viendo enfrente se estuvo metiendo mucha gente, según nos explica ahorita la persona que se acabó de ver, que hay gente que principalmente, supuestamente de la tercera edad, pero ayudada al parecer por las mismas gentes todo el tiempo. Supuestamente la tercera edad, en donde debieron haber al menos puesto a la gente que se apropiado. Yo vengo de Coacalco y ahí así enumeraron a las personas y nos dijeron, ¿saben qué? Era la una de las tardes, ya no hay boletas y fuimos de Coacalco a las tardes. Entonces queremos saber también. Se trajeron a un montón de policías a que votaran primero, los metieron a la fila. ¿A los policías a la policía? Sí, sí, a un montón. Señorita, ¿te llevas pidiendo tu respuesta? No, 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 no. Si hay alguien de 20, 30 años, ¿qué hace ahí? Es que nos quedó con seis horas. Ya son unas seis horas para olvidar el r Libro de la Paz. Esta es una persona de desafortunada. Aqui tiene los objetos. ¡Gracias! No, yo sufro de la ciática. A mí el estar parada me afecta. Y creo que la gente que sepa que sufre de la ciática, afecta el estar parada. Y no es justo que de verdad yo estoy desde aquí horas para decir que estamos discapacitados. Entonces yo me meto allá y punto, se acabó. Creo que yo también estoy cooperando, ¿no? No es justo. Señorita, seguimos en espera de su respuesta. Señorita, seguimos en espera de su respuesta. Se supone que este fue el área para las personas discapacitadas. Y realmente no se ve ninguna persona discapacitada en todo esto. Gracias. 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 Gracias.